Ex ministro sepultó las posibilidades de que Colombia recupere los Juegos Panamericanos. Para Ernesto Lucena la carta filtrada de Panalesport para Gustavo Petro marcó el final de la elección de los deportistas colombianos de recuperar la organización del evento. La pérdida de los Juegos Panamericanos sigue generando reacciones en Colombia, a pesar de que el gobierno nacional con Gustavo Petro a la cabeza ha tratado de diferentes formas convencer a Panalesport que el país puede realizar las justas deportivas, hasta el momento la decisión no ha sido cambiada. Aunque el mandatario colombiano ha resaltado que aún no es 31 de enero, fecha en la que la organización deportiva Panamericana dejará de recibir candidaturas para la realización de los Juegos, hasta el momento se han confirmado la de Lima y Asunción para un ex ministro de deportes, la esperanza se terminó. Se trata de Ernesto Lucena que estuvo a cargo de esta cartera entre 2019 y 2021, y en una columna de opinión publicada por la República sostuvo que la carta filtrada por el Gerardo, dirigida a Gustavo Petro desde Panalesport, marcó el final de la elección de recuperar los Juegos Panamericanos. Sin el pan y sin el podio, tituló Lucena el texto en el que cita a la doble medallista olímpica Mariana Pajón, para resaltar que con la pérdida de los Panamericanos no solo perdió el deporte, sino Colombia en general, resaltando la importancia de la actividad física en la transformación social que busca el país. Los Juegos Panamericanos, como es bien conocido, son las justas más importantes en nuestra latitud después de los Juegos Olímpicos. No hay duda del gran ecosistema deportivo económico que genera la industria deportiva, se lee en el texto. De la misma forma, Lucena resaltó que Colombia dejará de generar hasta 2,5 billones con la realización de los Juegos Panamericanos, sumado a las ganancias que se podría haber registrado para el turismo y emprendimientos en Barranquilla, para lo que el país solo debía invertir algo mínimo. Su inversión iba a ser de un billón en los próximos tres años, algo nada alarmante, cuando también sabemos que en ese mismo periodo, el presupuesto para la inversión de toda la nación será de 300 billones. Lamentablemente, eso ya no será así. Más allá de las responsabilidades individuales que establezcan las autoridades nacionales sobre los posibles responsables de la pérdida de los Panamericanos y para Panamericanos, afirmó Ernesto Lucena. Respecto a las posibilidades que tiene Colombia de recuperar los Juegos Panamericanos, el ex ministro resaltó que sería injusto que Perú y Paraguay no fueran seleccionadas al competir contra un país que ya incumplió los estatutos, resaltando que eso podría terminar con demandas a las que Paranesport no quiera exponerse. Podría esa organización verse sujeta a demandas internacionales y no creo que ni su presidente ni su comité ejecutivo vayan a tomar ese riesgo por Colombia. Es decir, jurídicamente hablando, que estamos por fuera de competencia, en mi opinión. Se mantuvo la esperanza de los colombianos, a mi manera de ver, folclóricamente, pues estas entidades son serias y cumplen las normas, argumentó Ernesto Lucena en La República. Lucena reflexionó sobre la percepción que se tiene en Colombia de la pérdida de los Panamericanos, criticando que ninguna de las partes responsables hubiera asumido la culpa y prioricen señalar a los demás por los incumplimientos que podrían provocar que Colombia sea descartada para realizar futuros eventos deportivos. Por último, el ex ministro recalcó que tras la decisión de Paranesport perdieron todos los colombianos, que deberán recordar los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali, como la última disputa de esa importancia que organizó el país. De esta experiencia, gobiernos y funcionarios debemos aprender a ser ejecutivos, a honrar la palabra y a entender, una vez más, que no somos el ombligo del mundo, y que hay instancias donde las concesiones se acaban y no se recuperan ni con discursos ni con cartas, concluyó el ex ministro Lucena.